Bueno, la verdad que estamos contentos porque se vendió el ostentoso avión presidencial. Al final del gobierno de Calderón tomaron la decisión de comprar este avión que lo mandaron a hacer especial. Costó muchísimo porque es un avión muy lujoso. Ya no quisieran que yo hablara de esto. Miren los lujos para pequeños faraones, acomplejados. Como a todo el mundo le consta, quisimos venderlo desde el principio. Como también les consta, los rifamos, ya les sacamos algunos fondos que se usaron para la construcción de escuelas, de centros de salud. Pero nos quedaba el avión hasta que un gobierno de Asia Central, Tajikistán, el país de Tajikistán, se interesó. Y cuidamos el acuerdo porque pues como tenemos tantos, no tantos, pero sí algunos adversarios, no quisimos decir nada. Se hicieron los avalúos y aceptaron comprar el avión y pagaron mil 658 millones, mil 658 millones al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y ya entregaron todo el dinero. Y fue de acuerdo al avalúo. Pero bueno, el último avalúo que se realizó fue de mil 658 millones. Pero ya se va a ir. Y el dinero se va a emplear en la construcción de dos hospitales. Uno en Tlapa. Los dos hospitales los va a construir la Secretaría de la Defensa a través de los ingenieros militares. El otro hospital se va a construir en Tuxepic. Y vamos a inaugurar los dos hospitales antes de septiembre del año próximo. Equipados y con médicos y con especialistas y con medicinas.